Música Aprendes quien eres, desaprendiendo a quien te enseñaron a ser Aprendes quien eres, desaprendiendo a quien te enseñaron a ser Aprendes quien eres, desaprendiendo a quien te enseñaron a ser Metí las manos al fuego por gente que solo quería ver como me quemaba Hacerte las cosas que el destino me trajo Amo a las personas con las que el destino me une de todo corazón Mi vida, decisiones, sus errores y mis lecciones No es un asunto tuyo Ni en los peores momentos dejó de sonreír No dejó de sonreír ni en los peores momentos No es que me guste hablar de la gente Es que la gente solo quiere escuchar halagos Y los únicos defectos que a mí me gusta halagar Son los de mis cinco perros, pipos y gatos que tuve pero que ya están muertos Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser Ni en los peores momentos dejó de sonreír No dejó de sonreír ni en los peores momentos Aprendes quien eres Los únicos defectos que a mí me gusta halagar Son los de mis cinco perros, pipos y gatos que tuve pero que ya están muertos Y en los peores momentos dejó de sonreír No dejó de sonreír ni en los peores momentos Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser Aprendes quien eres Desaprime lo que te enseñaron a ser 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 Desaprime lo que te enseñaron a ser